Hola! Buenvenido a Little Italy San Diego California. Quieres un bien restaurant por pizza? Tengo dos para ti en el mismo lugar. Este Felipe es muy bien y tiene una tienda enfrente y restaurant atrás. Y este lugar es bien por Pizza by the Slice. Ve, mi favorito lugar, Landini's. Ven y disfrutar Little Italy California. De nada.